Hola chicos, ahora estamos en la unidad 4, lección 3 y vamos a empezar con We Never Lift Weights es el título, nosotros nunca levantamos pesas vamos a aprender a saying how often do you think que tan a menudo haces cosas, para esto vamos a utilizar adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia un adverbio califica la forma en la que realizas una acción y en este caso vas a decir con que frecuencia realizas esa acción, de eso se trata esta unidad ok, page 65 please en la página 65, adverbs of frequency adverbios de frecuencia, fíjate cuáles son always, aquí tienes trazada una línea, always significa que siempre, y fíjate como va avanzando hacia el 0 usually, por lo general, usualmente often, no pronuncias la T often, a menudo, sometimes, a veces, never, nunca always, siempre, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, algunas veces, never, nunca ok, dice, the adverbio goes after the verb to be cuando se trata del verbo to be siempre, el adverbio va después del verbo to be, fíjate como está we are often tired nosotros estamos a menudo cansados va el pronombre, el verbo to be y después el adverbio pero para los otros verbos dice, the adverbio goes before the other verb el adverbio va antes de otros verbos we always feel great nosotros siempre nos sentimos grandiosos va el pronombre, adverb, adverb primero va el pronombre, después el adverbio y después el verbo fíjate donde va ubicado ok ahora dice que vamos a practicar number six dice, rewrite sentences with the adverb in the correct position vamos a reescribir el adverbio en la posición correcta vamos a meterlo si te fijas, está afuera de las oraciones está sometimes, always, usually, often, never, usually y vamos a tener que colocarlo en el espacio correcto por ejemplo, por ejemplo Donna goes to the gym on the weekend Donna, aquí tienes el goes no es el verbo to be como no es el verbo to be en donde va colocado y así fíjate en los verbos donde están el verbo aquí está el verbo to be aquí no está el verbo to be aquí sí entonces fíjate como lo vas a ir colocando para esto lo vas a hacer en tu libre te vas a poner practice page 65 y ya te hice el primero dice Donna goes to the gym on the weekend ok y es sometimes por lo tanto como no es el verbo to be va antes el adverbio va antes entonces queda Donna sometimes goes to the gym on the weekend entonces ya tú tienes que resolver los demás y los vas a copiar de esta manera y abajo vas a poner la respuesta exercise 7 answer the questions how often do you have breakfast qué tan a menudo desayunas aquí dice I always have breakfast luego te preguntan how often do you go to the movies qué tan a menudo vas al cine how often do you have history classes qué tan a menudo tienes clases de historia how often do you go to the gym qué tan a menudo vas al gimnasio how often do you go swimming qué tan a menudo vas a nadar how often do you help around the house qué tan a menudo ayudas en tu casa how often do you play computer games qué tan a menudo juegas juegos en la computadora ok y esto lo vamos a hacer vamos a poner el título adverso page 65 vas a poner I vas a poner el adverbio que corresponda a cada una de las preguntas que vimos en esta parte aquí las vas a contestar y vas a colocar el adverbio que corresponda ok let's go page 56 vamos a la página 56 y en el opener te dice look at the photo where are Katia and Donna and which of these can you see vas a decir dónde se encuentran Katia y Donna cuál de todos estos en el banco de palabras que dice sports and the gym el gimnasio cuál de estas puedes encontrar en la foto exercise bike rowing machine swimming pool tennis court treadmill or weights cuál de estas puedes encontrar si no sabes algunas tienes que buscarlas en el diccionario ok entonces poner en un círculo las que sí veas en este gimnasio ok now you have a blog ahora tienes un blog sí una página donde tienes una lectura que hacer dice in this photo Donna and I are at the gym están describiendo dónde están Katia y dónde está Donna vas a tener que leer todo este parrafito porque vas a contestar después en esta en el ejercicio número 2 reading la lectura dice read Katia's blog what is she describing es lo que está describiendo en su blog A the equipment at a gym in New York B her routine at a New York gym o C her routine at a Moscow gym tienes que encerrar en un círculo la respuesta correcta después de leer tienes que escoger la respuesta correcta en cada una dice Donna sometimes goes to the gym ok dice Donna a veces va al gimnasio before school antes de la escuela after school después de la escuela on weekends los fines de semana tienes tres opciones para cada pregunta y tienes que poner encerrar en un círculo cuál es la respuesta correcta then they ask you what about you how often do you exercise you go to the gym what do you do there ¿qué pasa contigo? ¿qué tan a menudo haces ejercicio? ¿vas al gimnasio? ¿qué haces ahí? aquí tienes que contestarlo con un obviamente cuando te preguntan how often tienes que contestarlo con un adverbio ¿sí? sometimes often never etc you go to the gym yes oh what do you do there ¿qué haces ahí? bueno tienes algunos de los ejercicios que puedes hacer ok 57 grammar workout complete with after and before recuerda que tenemos que completar con after y con before after significa después y before significa antes adverbs of frequency dice always siempre usually usualmente often menudo sometimes a veces never nunca ¿te acuerdas cómo va ubicado según si es el verbo to be va después el adverbio y si es otro verbo va antes del verbo ok entonces aquí tienes que llenar con after o con before estos espacios ok page 57 listening tienes ahí un audio que tienes que escuchar y dice que te fijes en el cuadro y relaciones las imágenes con estas frases ok tienes lo que es leisure activities actividades que puedes hacer en tu tiempo libre en sports y deportes ok go dancing ir a bailar go to the cinema ir al cine go running ir a correr go shopping ir a comprar go swimming ir a nadar play basketball jugar basketball play soccer jugar fútbol play tennis jugar tenis y play volleyball es jugar volleyball ok usando estas actividades que tienes aquí si y escuchando el track que te voy a subir vas a escribir en how often ricardo dona do things how often que tan a menudo ricardo si hace que cosas y dona que hace los lunes por ejemplo en el audio dice que ricardo swimming y how often always ricardo va a nadar que tan a menudo always dona go running va a correr how often usually así tienes que llenar cada una de esas después de que hayas llenado la tabla es monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday ok talk about ricardo and dona ricardo always go swimming on monday si tienes que hacerlo tienes que hablar acerca de lo que hace cada uno de ellos por ejemplo pones speaking one page 57 y ya te puse la primera ricardo always go go swimming on monday y tienes que hacer seis oraciones al respecto ok puede ser de ricardo o puede ser de dona después te pide que hables acerca de tu semana i often go to the cinema on friday yo a menudo voy al cine el viernes vas a describir qué es lo que haces en una semana lo vas a hacer de esta manera vas a poner skipping speaking to page 57 i often go to the cinema on friday y vas a poner otras cinco oraciones de cosas que tú realices en la semana usando los adverbs of frequency los adverbios de frecuencia y también puedes usar word bank las actividades para que puedas orientarte cómo hacerla ok pronunciation listen and repeat vas a tener que escuchar el audio y repetir fíjate en este sonido este sonido y de fonética este sonido tiene el sonido ng dancing evening morning rowing running shopping something song swimming rung es el sonido ng ng ok entonces tenemos aquí es en sung dancing ok ese sonido ng y ese sonido lo tienes en estas palabras hay que escucharlo y repetirlo ok now it's turn to speaking interview three students and complete the chart with a always you usually often sometimes and never vas a entrevistar a tres estudiantes o a tres personas que tengas en casa y completes este cuadro poniéndole a si es always you usually or often as sometimes or never y entonces vas a preguntarle what do you do on the weekend que haces los fines de semana do you go to bed late vas a la cama tarde y ahí le pones la letra que corresponda al adverbio que te dijeron get up early levantarte temprano have breakfast in bed desayunar en la cama watch tv all day ver la televisión todo el día play computer games jugar en la computadora listen to music with friends escuchar música con los amigos help around the house ayudar en los quehaceres de la casa go to a party ir a una fiesta y stay overnight at a friend house quedarse a dormir en la casa de algún amigo ok entonces tienes que poner la inicial de los adverbios que aquí te marcan now compare two of your classmates ahora tienes que comparar a dos de tus compañeros o a las dos personas que entrevistaste por ejemplo dice Anna always gets up early on the weekend but Fabio never does Anna siempre se levanta temprano el fin de semana pero Fabio nunca lo hace ok bueno yo te puse aquí student one always gets up in the morning on the weekend what Fabio never does aquí lo de student y lo de Fabio tú puedes cambiarle las palabras por los nombres de las personas y haces otras cinco oraciones comparando las respuestas que te dieron en la entrevista aquí vas a hacer las oraciones number seven writing write an email to a friend about your weekend using your answers to the questions in the lifestyle survey on the weekend I often vas a escribir un correo electrónico a un amigo acerca de tu fin de semana utilizando tus respuestas a las preguntas en la encuesta de estilo de vida vas a comenzar con on the weekend el fin de semana de often yo a menudo lo vas a hacer en la libreta con el título writing one on the weekend I often no sé I often get up early I often go swimming I often I don't know have a fasting bed lo que quieras hacer pero son varias oraciones ok escríbeme un fin de semana ok let's go to page 128 vamos a la página 128 vamos a practicar todo lo que hemos aprendido en esta lección ok como siempre tienes un reading que hacer aquí y sobre este reading dice read about Anna and Martin then read the sentences and choose the correct words después de que hayas leído esto vas a leer estas oraciones vas a escoger cuál de los dos adverbios es el correcto es lo que dice la lectura ok vas a encerrar en un círculo el adverbio correcto number two adverbs of frequency adverbios de frecuencia rewrite the sentences with the adverb involved in the correct position vas a ponerle por favor a cada oración vas a ponerle el adverbio donde va aquí acuérdate si el verbo está el verbo to be el adverbio va después si es otro verbo el adverbio va antes lo tienes que escribir exercise 3 adverbs of frequency seguimos con los adverbios de frecuencia look at the chart and write sentences about Jake fíjate en el cuadro y escribe oraciones acerca de Jake aquí te pusieron qué es lo que él hace ahí tienes varios dibujos sobre las actividades que él hace el día de la semana y el adverbio qué tan a menudo lo hace entonces por ejemplo en el número uno que es Monday tienes el adverbio often y si te fijas él está nadando entonces dice he often goes swimming on Monday así tienes que describirme qué es lo que hace cada día exercise number 4 adverbs of frequency look at the chart and write sentences about how often Marisa and Adam do things at the gym ahora vas a ver el cuadro vas a escribir oraciones acerca de qué tan seguido María y Adam hacen las cosas en el gimnasio tienes aquí a Marisa y a Adam tienes las actividades del ejercicio lift weights levantar pesas ride the exercise bike montar en la bicicleta de ejercicio go on the rowing machine ir a la a la remadora use the treadmill utilizar la caminadora go to dance classes ir a las clases de baile aquí cada uno tiene el adverbio de frecuencia que corresponde a esa actividad entonces ahora tú vas a tener que escribir por ejemplo tenemos Marisa lift weights never entonces dice Marisa never lift weights but Adam sometimes lift weights entonces tienes que comparar con cada uno de ellos cada una de las actividades exercise number five adverse of frequency answer the question using always usually often sometimes or never vas a a tú contestar las preguntas de acuerdo a cómo tan seguido haces las actividades que te van a proponer ya sabes always usually often sometimes or never prensa las respuestas dice how often do you qué tan a menudo tú go to bed early pasa la cama temprano get up late levantas tarde stay in bed all day permaneces en la cama todo el día use email andas un correo electrónico write letters escribes cartas help your parents ayudas a tus papás y watch tv in bed ves la televisión en tu cama vas a contestar así sometimes or I always or I usually or I never dependiendo lo que sea y repites lo que está aquí entonces hay 6 vocabulary match these words and phrases with go or play vas a relacionar cuáles palabras que están aquí como to bed computer games dancing the guitar running shopping locker swimming tennis cuáles van con go y cuáles van con play las vas a escribir por ejemplo te pongo la primera to bed entonces yo escribiría go bed ok y así tienes que colocar estas en donde van si con go o con play pronunciation exercise 7 do they rhyme yes or no vas a tener que ponerle una palomita a las palabras que riman y un touch a las que no riman por ejemplo number one great start number two wait date number three goes goes number four run one number five friend end number six game time number seven go row number eight learn turn ok rovita o taches riman ok now you have an extension write six sentences in your notebook about three things that you usually do on vacation and three things that you never do escribe seis oraciones en tu libreta acerca de tres cosas que usualmente haces en vacaciones tres cosas que nunca haces aquí por ejemplo es el ejemplo i usually see my grandparents usualmente veo a mis abuelos i never do any homework yo nunca hago esto lo vas a hacer como sabes siempre extension one page 129 i usually see my friends i never do any homework fíjate cuántas tienes que hacer tienes que hacer tres tres está hecha una pero este es el ejemplo tú tienes que hacer esa parte de esta ok and that's it for now y esto es todo por ahora ok recuerden mándenme las fotos completas de las páginas no me manden pedacitos y les pido de favor que les pongan así el título el título a cada ejercicio algunos de ustedes me ponen los ejercicios corridos y no sé cuándo empieza uno y cuándo empieza el otro cada ejercicio tiene que ir con su título y subrayado por favor ok see you guys nos vemos chicos no sé no sé con su no sé Gracias.